Ya, agua. ¿Estás bien este vestido? El pelo así tomado. Sí. Mi cartero, no, las llaves. ¿Y qué están? Las llaves. ¿Aquí? Gracias. No puedo, Susi. No sé, es como que no... No puedo, parece. No puedo, no. Tranqui, tranqui. Toma una pastillita, un sour, lo que querés. Pero ya le llamaste, Cristi. No te podía echar para atrás ahora. No, y si me dices, no sé, si me dices... No, 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 no Han sido casi 30 años, señor. Casi 30 desde que usted se fue, desde que desapareció. No entiendo por qué viene ahora. No entiendo por qué viene ahora, qué es lo que quiere, si quiere justificarse, si quiere que yo encuentre que puede existir alguna razón en el mundo para que usted haya hecho lo que hizo. Entiéndame usted también. Cristina. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Usted irá? ¿Cómo está? Oh, oh, volver a empezar Muchas veces fui cerca y distante Oh, no Dejo que se apague todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar Y te soltaste de mi mano Y te fuiste corriendo donde estaban unas gitanas Y le levantaste la manito Y una de las gitanas te dijo Te van a dar paperas a los ocho años, paisana No me acuerdo Ah ¿Y te dieron paperas? No Pucha Yo le creí a la gitana Pensé que te iban a dar por lo menos un mes de cama Ibas a tener tiempo para repasar en inglés Que te estaba yendo mal en ese ramo La verdad es que en ese tiempo me fue bien mal en todos los ramos O sea, no solo en el colegio, me fue mal en todo Como que fue una época complicada Pucha Cristina ¿Cómo me habría gustado? Estar ahí contigo A ayudarte con las tareas Bueno, pero no estuvo ¿Por qué vino? Para conocerte Y a la Liru ¿Y por qué no apareció antes? ¿Por qué ahora? No tengo respuesta para eso Pero pasó el tiempo Y mira con lo que me encontré ¿Lo leíste? Por supuesto que lo leí Es mi hermano, es mi familia Hija No Por favor Le pido que no ocupe esa palabra ¿Puede ser? O sea, que cree, de verdad No entiendo ¿Cree que es llegar y empezar como a compartir recuerdos? Yo a usted no lo conozco Mira Hay un capítulo Y solo es una nebulosa En mi alma de niño Un padre ausente Una fotografía rota Donde se ve apenas Un zapato Que pareciera que me está mirando Desde la distancia del abandono Que es eso Eso es lo que tengo Una puta imagen El capítulo 21 Ya le dije que leí el libro Sé que le hice daño De que No tengo derecho a exigirle nada Pero Quiero que me conozcan tal cual soy ¿No le parece un poquito tarde? Nosotros ya crecimos Y usted no está Si estoy aquí Es para completar esta imagen Darle un rostro Un cuerpo Solo quiero Que me conozcan Y conocerlos Denme esa oportunidad Y yo creo que Con eso me quedaré tranquilo Sí, Erika No te preocupes Sí, le voy a poner mucho más empeño Sí, sí Me va a ir bien Ya Gracias Chao Ya, po' negrita ¿Hasta cuándo? No es que necesito salir a tomar Aunque sea un poquitito de airecito Por favor A ver, turco ¿Qué? Me estaban llamando la atención Recién por teléfono Yo no soy egoísta ¿Y por qué, mi amorcito No que le estaba yendo tan bien En su pega No que era la vendedora estrella A usted? Bueno, pero es que a veces No sé, pues No baja su promedio Y no le va tan bien Porque la gente ya no está Preocupada de su futuro Ah, no sé El mercado está malo Está yendo mal el mercado Con otro, amorcito ¿Y hasta cuándo va a estar En esa pega usted, mi amor? Ah Mire que hace días Que yo la noto deprimida Usted ya no es mi negrita Esquisita que movía sus curvitas Ay, turco Que erigis insensible No te preocupáis de mí Te preocupáis de mi puro cuerpo Nomás Ah, ya, pero negra Entiéndeme también Pues todos hace no sé cuántos días Encerrados entre cuatro paredes Pues lo único que quiero es salir Y disfrutar mi libertad, concho Me quiero ir a la punta del cerro, sí Eso es lo que va a hacer Me voy a ir a la punta del cerro Ya, po Antes de la punta del cerro Pero, ¿sabes qué? Por media hora nomás Porque media hora te quiero aquí De vuelta para que me ayuden Porque hoy día en la noche Va a venir mi jefa Con su marido a comer Y yo creo que tú me ayudas A preparar todo Porque, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tallín Con cuscuz No me cuadra, por nero O sea, ¿tú querés que celebre Mi primer día de libertad Comiendo acá encerrado en la casa? No, te pasaste, po A ver, turco Mal agradecido ¿Qué? Gracias a mí Es que tú tienes de vuelta tu libertad Porque fue yo La que fui a hablar con el guatón A ver, no me mencionía Ese guatón desgraciado Mira que Solo escucharlo nombrar Me dan ganas de ir a Patearlo en los cerros ¿Por? Estarla con tus cosas, turco Una buena bella ¿Qué? Me querís súper egoísta En serio No te preocupáis de mí No te preocupáis de mis cosas No te preocupáis de lo que a mí me pasa De la... No querís que yo triunfe en la vida Eso es lo que pasa, turco No, mi amorcito No diga eso Pero entiéndeme a mí Lo que pasa es que me pican las patitas Por salir Pero usted se merece todo, mi amor ¿Sí? Todo, sí, mi amorcito Todo, todo ¿Qué bueno, su amor? Ya, entonces ahora Ándate A ocupar esa media hora En el supermercado Para que me compres Todas las cosas que yo necesito, ¿ya? Pero tú sabes que yo no le quiero Dar una mala impresión a mi jefa Entonces yo me tengo que ir a hacerle las uñas Y tengo que ir a comprarle una capital nueva Al Franklin, ¿ya? Chucha, pero mi nafa viola ¿Vos qué fome? Nada que mi nafa viola Ni que fome ni una cuestión, oye ¿Ah? Me debís una Está ahí en capilla, tú Así que con la cara llena de risa Te quiero con la cara llena de risa ¿Ya no? ¿Qué? Incompleto 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 también, Susana Esos informes no sirven para nada Están, están pésimos ¿Ya? Y me urge tenerlos para ahora A ver Cámbianme el tonito, querís Mira que yo no soy tu asistente Para que me andís mandando Además, sus informes están súper bien hechos Fíjate Si querís, no sé Le pongo guirnaldita Para que se vean más color hincha Ya, están súper bien hechos Mira A este, a este le faltan las fechas Muy bien hechos Muy bien hechos Y a este otro No tiene el número de teléfono en la oficina Súper bien hechos Oye, te pasaste ¿Qué onda? ¿Tenís manitos de lana? ¿Que no podís rellenar unas tonteras? Oye, oye Estoy cuestionando a la autoridad Porque mira que no me devoro nada Así, así te hago un sumario ¿Ah? Te hago un sumario yo Y te lo meto por donde te caiga ¿Te parece? ¿Ah? ¿Por explotador? ¿Por chueco? ¿Por vaca? ¿Te tinca? Oye, me estoy amenazando Piénsalo dos veces Porque la última persona que lo intentó Esa es lo que le pasó allá Y no te lo aconsejo Así que a trabajar Más que está ahí el muñito Y con la querida y la risa Rafael ¿Cómo va todo? Muy bien Osvaldo Mucho gusto Te agradezco la buena disposición En este momento de crisis ¿Podemos conversar? Sí, por supuesto Nos pasa a mi oficina No hay más que agradecer Adelante, por favor Adelante, Susana Cafecito para los señores, por favor Ya Rapidito Gracias A don Rafael le gusta Con dos de azúcar Puta que di flight de Frey Un poquito de mirada Como decía mi abuelita Resignación, Susanita Resignación Chupa media Mírala como está Eso es lo que provoca El viejo de mierda Y tú insistís Con ir a juntarte con él ¿Qué iba a hacer? O sea, quiere conocernos a Liro Me da lo mismo, él, él, él Y nosotros Nosotros no contamos ¿Cuál es su idea? Cagándote de nuevo en la vida No me importa ¿Leí yo tu libro? El capítulo 21 ¿En serio? No Bueno, ya saben entonces Lo que pienso de él No discutan más, chicos De verdad No vale la pena que Que ustedes discutan Y se pongan mal Y feo entre ustedes No Mamita Ya ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? Sí ¿Sí? ¿Quieren una huella hierba? ¿Ah? Limoncito con menta Chocoló, coló ¿Limosito? Eso no va a A sanar las heridas Mucho menos las promesas rotas ¿Qué promesa, mamita? La de no volver nunca más No vale la pena Seguir escarbando en el pasado Porque finalmente yo Estaba acostumbrada Y A vivir con el dolor Mamá, pero es que El pasado llegó O sea Prácticamente es como que Hubiera venido a golpearnos Esta puerta ¿Me entiendes? No sabes cuánto Yo evité que esto pasara, Cristina Tanto tiempo que he tratado De protegerlos De que no vivan esto Tiempo invertido en ustedes De mi sufrimiento Mi sacrificio Siempre deseando que Que ustedes sean felices Que vivan en paz Que sus almas estén Estén sanas Y yo los crie Sola Está mal Yo nunca la había visto así Aprendió a vivir con el dolor Y ahora nosotros vamos a tener que aprender a vivir con ella Así en ese estado Cuidado, ¿qué es, amor? ¿A qué huele eso? Esto huele a caldillo de cungrio Eso espero, sí ¿Qué tal? Bien ¿Y esto se lo hacía a todos tus proveedores? No No Solamente a los más top Huele exquisito Huele exquisito Huele exquisito, mi amor Eri seco ¿De verdad? Eri seco, seco ¿Puedo probar? Ay, qué rico Cucharad, cucharad, cucharad Ya No voy a quemar Ay, si me quemo No voy a... No voy a quemar Se te pasa por bolosa Oye, ¿y puedo probar? Un poquito Ah, no, 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 cuidado, cuidado Que está caliente, te puedes quemar Mejor esperar un poquito Tienes razón En todo caso En todo caso En todo caso se ve exquisito Gracias Oye, tengo que darte las gracias Sí, el evento resultó maravilloso Fue un gusto hacer negocio contigo No, fue un gusto para mí De verdad Un placer ¿Y? ¿Y? ¿Te vas a quedar a almorzar? Supongo, ¿no? Bueno, no sé Con todo lo que te esmeraste Me da como un poquito de pena Decirte que no, ¿no? Esa era la idea Estupendo Oye, yo también te traje un regalo Ah Sí Oye, ¿tú haces esto con todos tus proveedores? No, solo con los top Buena Pero yo no tomo Yo tampoco No te conozco ni hace dos semanas Y ya he roto dos reglas importantes en mi vida Así que está todo bien, ¿no? ¿Qué? Tomar alcohol y... Y no mezclar los negocios con la vida privada ¿Y tú estás haciendo eso ahora? No sé Puede ser Un poco Eres pésima junta, Álvaro Vergara ¿Tú también? No, yo te lo digo en serio ¿Por qué? Porque me tinca que eres de esos hombres Que hace sufrir a la mujer Un poquito Puede ser Puede ser, pero a mí La mujer me ha hecho sufrir No ¿Quieres probarlo? Dale, ¿me sirves? Ya Escúchalo Señorita Susana, eso le llegó ¿Y esto es para ti, Cristina? Me firman acá, por favor ¿Y para qué? Son órdenes de don Rafael Ya, ahora hay que firmar por todo lo que nos llega Acá, acá Un anuncio que hacer Es una solución de forma permanente Y como primera medida Hemos decidido nombrar al nuevo gerente Es alguien que ha demostrado un liderazgo Proactividad Y una buena capacidad de trabajar bajo presión Él los guiará en la línea que hemos seguido hasta el momento Bueno, usted lo conoce Es nuestro amigo Guayo Pávez Ingeniero civil industrial Y él se hará cargo de este barco desde ahora en adelante Muchas gracias Osvaldo Debo decir que algo ya me habías adelantado en el club Y te agradezco la confianza Y bueno, acepto este desafío con mucho entusiasmo Y estoy seguro de que vamos a formar un gran equipo Bueno, mis puertas siempre estarán abiertas Para todos y para todas Yo te lo dejo, ¿no? Bueno, bienvenido entonces Muchas gracias Gracias, Rafael, por tus gestiones, ¿eh? Bien, yo creo que con eso estamos, ¿no? Ay, qué haces Se lo ganaron, por favor Qué pobre, ni que nada Se lo tiene más que merecido por un paja Ay, no, cualquiera Yo creo que ya es como hora de destilar un poquito, ¿no crees? Bueno, vamos al supermercado en la tarde Y nos ventilamos No sé, yo ya hice la lista Si no tenemos nada en el refrigerador, pues vámosla Vamos al supermercado en la tarde Y después pasamos al moro y nos ventilamos un rato Aliro ¿Le pasó algo a la niñita? No, no ha pasado nada Perdonen que venga así No, no, no quería molestar ¿Me dejáis pasar? Sí, gracias Eh, los dejo solo hablar mejor ¿Te das cuenta lo incómoda esta situación? La Paula es la dueña de casa Te juro que no quiero pelear ¿Y mamá cómo sigue? Sigue igual, pero estoy súper preocupada por ti Y no hemos podido hablar desde que llegó tu viejo Bueno, lo que haya pasado no modifica nada la situación Las cosas están como están y están bien así Ya, pero ven a la casa Compartamos con las niñitas Después de todo lo que ha pasado Yo no necesito de tu lástima, Camila De verdad, nosotros llegamos a un acuerdo de cómo funcionar Y bueno, estamos funcionando así y está bien Sí, pero yo creo que en estos momentos Te haría bien estar con las niñitas Con tus hijas Compartir con la familia ¿La familia? Sigo siendo la mamá de tus hijas Conversemos Estoy bien Mira Esto Esto me hace bien De verdad, me... Me siento muy bien Ok Como quieras ¿Te acompaño? Eh, no No, no Muchas gracias ¿Y esa la visera? En un premio Consuelo se la robaste a la Milena también Porque déjame decirte que se te ve terrible y grande ahora Ya, dale Búrlate, pero búrlate más todavía Si es lo que te encanta Lo que mejor sabía hacer Así que dale nomás Obvio que me va a burlar, po Si te las quisiste ver de jefe, ¿ah? Poniéndonos la pata encima a todo ¿Y cómo quedaste? Como pedra y tiradora al suelo nomás Mira, como dice mi tía Kika La ambición rompió el saco Ya, pero no dejes de reírte Búrlate más todavía Remátame, dame el tiro de gracia ahora ¿Ah? Vamos, dale Ay, qué onda Pensé que estabas ahí, no sé Más creativo Bueno, qué pena Lamento decepcionarte Pero es lo que hay nomás Ahora, igual podías estar muy tranquila Porque no fuiste la única Que se le cuente que soy un fraude Que soy un fracaso De que no soy nada Ay, qué onda, Rafael O sea, ¿me vas a decir Que querís tirar la toalla por ese pendejo? Que con cuela le pidió el auto prestado al papá Para salir ahí a engrupirse a las minas ¿Verdad? ¿De dónde? ¿De cuándo? Tú no cansás de nada A mí me humillaron públicamente Me trapearon el piso conmigo ¿Tú crees que nadie se dio cuenta de eso? Rafael, ¿y qué tiene? O sea, ¿cuántas veces conmigo No han hecho lo mismo? ¿Acaso no te acordás? Tú mismo, sin ir más lejos ¿Ah? Y yo estoy aquí De pie Poniendo el hombro Porque de mí pueden decir cualquier cosa Menos que yo no le he hecho para adelante Y bueno Probablemente porque tú y yo somos muy distintos Tú erías una mina fuerte Valiente Ya, ¿y tú? O sea, ya, no te voy a mentir Ir a revista, weón Mentiroso, arrogante Petulante Auxivo Todo lo que queráis Pero si alguna vez estuviste conmigo No fue precisamente porque eras cobarde ¿Qué onda? ¿Dónde está el Rafael ambicioso? El Rafael con ganas Con coraje El que cría en sí mismo ¿Ah? Pero, Susi Yo... ¿Tú qué? Tú nada O sea, ahora tenés que estar más entero que nunca No le di en el gusto a ese weón Ya, mira Tras que hiciste dar de jefe, la cagaste Ya, ok Asúmelo, báncatela Pero todavía te queda una cosa Tu dignidad Tú ahí Pero parece decisión esta vez Sí, te juro No te cuides ¿Qué es todo? ¿Qué pasó? No, no, no No pasó nada ¿Estoy bien? Sí, sí, todo bien Hola Cristina Hola La vecina Hola Hola Hola, Cristina Vamos Chao Perdona ¿Qué? ¿Te molestaría hablar una palabra un ratito? ¿Tiene que ser ahora? Son... Nada Tres minutos Por mí no se preocupen De verdad Yo te puedo esperar en el auto Todo este rato Ya Ok Te espero ya Gracias Chao Que estén bien Gracias No sé Fue como raro Porque Yo había imaginado Este momento antes En mi vida Como que lo había imaginado Como que cosas decirle Pero Como que no pude nomás No pude ¿Y qué le vas a decir, Cristi? O sea, no No tiene sentido Que tú ahora Le saques En cara Cosas Que le cobres sentimientos No, no, no Y tampoco tiene sentido Que Que no sé Que Que te hagáis expectativas con él Que Que esperes cosas de él O sea Lo Lo que hay es que Apareció Llegó Está Ahí está Punto Eso nomás Ya, pero me estoy como Arrepintiendo igual un poco Porque No sé qué hacer O sea, no sé qué decirle Tampoco me quiero hacer ilusiones No sé si Que te estoy atrasando mucho No Cristi No No quiero pelear No Yo tampoco quiero pelear Obvio que no Pero no te quiero estorbar tampoco O sea, está bien No, no estorbo O sea, no me has dicho nada igual Como que Necesito que me digas algo ¿Y qué quieres que te diga? O sea A ver Cristi Él está Habla con él Puede aprovechar de conocerlo Un poco más Y el hecho que haya Aparecido No significa que tengan Ustedes que Transformarse en la familia feliz Que todo resulta No O sea No sé tampoco O sea, que no tengo idea Todo esto es ¿No es asunto tuyo? Ay, Cristi No te tomes a mal Lo que te voy a decir Pero O sea Yo no te puedo decir Lo que tú tienes que hacer No puedo, no Porque no sé Porque no corresponde No No es bueno Tampoco creo que sea sano ¿Sano? Cristi Esto es Asunto tuyo Nosotros no ¿No qué, Álvaro? Entremos en eso, por favor ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Álvaro? O sea, podemos estar en la cama Pero no podemos conversar Los dos Dijimos que no Nos íbamos a enrollar Que no íbamos a meter Nuestro sentimiento en el todo ¿O no? Sí ¿Lo dijimos? Sí Bueno Perfecto Tienes razón Ok Anda, no te quiero atrasar más Anda, de verdad Está todo bien Tienes toda la razón No, porque Ey, ey, ey Está bien Está perfecto La verdad es que no tengo Por qué hacerte cargo A ti de mis problemas Está bien Anda, en serio Yo estoy bien Está perfecto Me da exactamente lo mismo Bye Ya Ya Vengan La necesito ¿Cómo voy a estar? ¿De qué otra manera Me lo puedo tomar mal? Estoy mal Está igual bien parada Acá el viejo, compadre Y, bueno, o sea Venir a aparecerse Después de cuántos años Treinta años, por bueno Treinta años, por bueno Hay que tener la cara, por bueno Eso es lo que yo digo, por bueno ¿Para qué vino? Si estaba ya Estaba todo bien ¿Cómo estás? Y ya era así ¿Para qué? ¿Para qué llegó? A ver ¿Sabes que cuando yo estaba Peleado con la Nicole, compadre Y tuve que soportar A cinco veces del rompecatres Yo nunca dejé de ver A la lunita Nunca, compadre O sea, nos obviaba a los dos Pero qué culpa tenía la niña, güey Es mi culpa, güey No, porque vos sos un hombre Soy decente, tenés criterio Eso mismo digo yo, güey O sea, yo podría separarme de la cara Podría estar mal con ella Podría quizá odiarla para siempre Pero jamás voy a abandonar A mis niñitas, güey Nunca Sí, güey, de todas maneras O sea, uno puede estar muy, muy, muy mal con la mina Pero no por eso los cabros chicos Tienen que pagar el pato, güey Así que vos filmes con ese viejo Sí, güey Mi hermana puede ir a juntarse con él Compartir con él Pero yo no estoy ni ahí Es problema de ella No sé, compadre De repente el hombre te toca la fibra sensible Te tomaría una escopeta Y termina llorando en sus brazos ¿Cómo se te ocurre, güey? ¿Cómo se te ocurre, güey? No, jamás 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 me sentaría en la misma mesa Con ese güey No, hijo mío Oye, güey, ¿a qué se dedica ese viejo? No sé Yo no tengo idea Tengo imágenes así No sé Ah, ¿sabes qué filo, güey? En verdad En verdad, Lilo, güey Dejemos de echarle ficha a un loco aparecido, compadre Y preocupémonos De lo realmente importante, compadre ¿Cómo va el casorio, papá? ¿Casorio? Ahí estamos, güey Un poquito atrasados Pero no se preocupen Que el carrete va a estar de lujo, viejito ¡Venga! Y vos morenos, güey ¿Con quién vas a ir? ¿Con la camia o con la paulita? ¿Con mi mujer, po, güey? Obvio Con la paulita Mi compañera Mi guía en la vida ¡No, güey! 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 Celebremos por el primer día de la libertad De mi compadre, güey También ¡Salud! ¡Por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡No esperaba menos de ustedes, cabrón! ¿Qué hago? Primer día que salgo a la vida libre, compadre Mi libertad tan preciada A ver a las chiquillas más hermosas del mundo ¿Y qué hacen ustedes? Me tapan a problemas, güey Son muy como las pelotas ¿Y ustedes, chiquillas? ¿Esta es la manera de darme la bienvenida a mí Por la que me está? ¡Ay, Samirito! Se le echábamos tanto de menos ¿Cierto, chiquillas? ¡Pero! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Y ahora para que no te enojes! ¡No, güey! 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 Ves, tío, novia. Como que igual me gustaría elegirlo yo. Sí. Obvio. O sea, obvio que sí, te encuentro toda la razón, pero... Ay, no sé, como que me inspiré y pensé en ti y estuve toda la noche haciéndolo y... Yo creo que te va a quedar bien, pero si no te gusta, da lo mismo. De verdad, no te lo poní. Ábrelo por lo menos. Sin compromiso, te juro. Si te queda bien y si te gusta, bien, y si no... Lo tiramos por la ventana. A ver. Qué impresionante. ¿Me vieron nomás? Sí, sí, sí. Sí. No, de novia, no me veo. ¿Martina? ¿Es groma? Esto es precioso, lo hiciste tú. ¿Se les gusta? Es precioso, Martina. Sí, es que como que, no sé, pensando en ti se me ocurren puras ideas lindas. Es que es como todo mi onda, ¿de verdad te pasaste? Ay, fératelo. ¿Qué? Ayúdame, por abajo, ¿no? Sí, por abajo. ¿Me la voy a poner encima nomás? Sí, obvio, sí, es como para ver, no sé, hacer una idea. Cuidado. Cuidado. Ya. Listo. Por arriba. A ver. Ay, qué bonita. Ya la raja. ¿Sí? Sí, sí. Espérate, abrocha más atrás. A ver. Cuidado. Ahí. Como que aquí vamos a tener que darle un poco más, parece, ¿o no? A ver. A ver, espérate. ¿Está bien? Sí, dime. Dime dónde te empieza como el huesito del pozo. Como por ahí. ¿Por ahí? Sí. Se lo hacemos un poco más arriba para que se te vea como toda la espalda, ¿no? Ya. ¿Ahí? Sí, igual es bonita como que se vea esta espalda. Sí, como toda la espalda. Ay, sí. Ya, bacán. Espérate, y de acá, de acá yo le haría unos ajustes como aquí. De abajo, de abajo a acá, ¿o no? Para que quede como más tirante. Sí. ¿Sí? Sí, tú cachai. Y para abajo, para abajo, mira, yo le haría como acá. Como acá lo metemos por aquí para que aquí caiga como una cola más acironada. ¿Ya? Como más hippie, ¿no? Sí, bonito. Y a ver. No, pero te queda perfecto. Sí, pero lo trae. Hay que hacerle como esta espalda ahí y ahí se te va a marcar todo el botón, ¿verdad? No, pero acá hay que hacerle algo, Nicolás. ¿Qué? No sé, como... Permiso. Como que aquí igual tú tenés... Perdón. Tenés como un escote súper bonito, ¿cachai? Y como que esta parte se te tiene que ver más, ¿o no? Como la parte como de la curva de las pechugas. Sí, sí, es bonito. Entonces, ya. Tú avísame, ¿dónde? ¿Como ahí quería el escote? Puede ser, sí. Como aquí. Para que se te vea como esta parte y esta parte, ¿o no? Sí, ya. ¿Sabés qué? Mejor me lo saco para que lo rompecí. Ya, espérate, espérate. Déjame marcarlo. Déjame en este... Sexto punto. ¿Ya? Ya. 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 Me lo saco. Dale. Te ayudo, te ayudo. No, no, yo puedo sola. ¿En serio? Sí, puedo sola. Sí, gracias Martina. No, nada. No, nada. Sí, pues. ¿Qué pa' qué está el lado mío? ¿Qué guapo? Igual la tenés que tener clara, ¿verga? ¿Cachai? Y le tapan que están ustedes, weón. Es mucho más fácil tirar que hacerse cariño, weón. Pero los menos no entienden esa weá. Y siguen exigiendo lo mismo. Quieren contención, quieren amor, quieren protección. ¿Cachai? Se ponen como la gata flora, weón. ¿Como la gata flora? ¿Qué? Se lo ponen fritas, se nos sacan y lloran. ¡Pelao! ¡Pelao, cálmate! Puede ser, juguemos. ¿Pero no hay que ver, compadrito? Todavía es la maldad, weón. Por eso las trabajadoras sexuales entienden perfectamente qué es estar el baile, ¿cachai? Sin beso, Lolo. No es amor. ¿Cachai? Es que el cariño implica trabajo, weón. El sexo no, weón. No tenés que pensar. Ahí no. ¿Qué estáis, weón? Me he tiquitiado la cabeza. ¿Aló? ¿Estás preocupado? ¿Esa es la diferencia? El sexo es libre, weón. No hay que trabajar, no hay que pensar. En cambio, con el amor, sí, weón. Tenés que echar a andar todo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ok, ok. Ya, pero tranquila, tranquila, ok. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, Waldo? ¿Qué onda? La marujita está mal. ¿Qué le pasó, weón? Mal, debe ser la terapia. ¿Qué terapia, Waldo? Terapia, ok. Ella está yendo a terapia desde que volvió. ¿La segura, weón? Pero se ha sido re complicado para ella, pues imagínate. Irse del hogar, después volver al hogar. Complicado, weón. Sí, claro. Y la parte donde se montaba también arriba. Pelado, pelado. ¿Oye, ya córtala, weón? ¡No! Pero, por favor. ¿Cuánto es diciendo? Donde se montaba arriba el caballo. Si no andaba en el campo. ¿Qué caballo está ahí hablando? Mira, ¿sabes qué? La marujita tenía toda la razón. Yo no debía haberle contado nada a usted. Ella me dijo. Se van a reír de ti, se van a reír de ti. Ya, Waldo, Waldo. Perdón, perdón. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Te podemos ayudar en algo? No, no, nada. ¿Qué van a hacer? Así ya fuimos a hablar con el psicólogo. Ya nos dio ya el resultado de los exámenes. Ah, ya, ya. ¿Y qué descubrieron? ¿Es maraca, weón? ¿O está coheteada? No, no, no. Llevamos, pelado. No. El problema soy yo, weón. Yo la hago sufrir. ¿Tú, Waldo? Sí. Pero... No, lo que pasa es que... Yo la hago sufrir mucho. Soy yo el culpable. El doctor dijo que tenía un problema de... algo de la personalidad. Eso fue lo que me dijo. No, no, compadre. No, sal. No, es que los psicólogos juegan. No, no, no. No, pelado, pero... Pero sabés que yo voy a salir adelante. De verdad, para... a mí me dieron ganas de chupar algo más fuerte. Yo lo voy a hacer por mi hijo. Por mi hijo. Eso es lo que me motiva a mí. Oye, ¿quién tiene un buen whisky, compadrito? ¿Le damos a este? Verga. Ya, vos. ¿De dónde salió esta weá, weón? Oye, esta weón más cara que la creste, compadre. ¿Está bien? Ya, mi hija. Es increíble, pero el Padre cruza todos los temas. La ausencia del Padre, la presencia del Padre, la muerte del Padre, matar al Padre, el Padre, el Padre. En la vida, siempre, el Padre, el Padre. Y sobre todo cuando, cuando no ha existido esa imagen paterna, se vuelve fundamental en cada una de las cosas que uno hace en la vida. Aliro, Aliro, Aliro. ¿Y si salimos? No sé, como para que no penséis más en eso, te extraigáis un ratito. Vamos a comer algo, o a bailar, o a tomar algo, no sé. O a caminar por la plaza, ¿te tiene? ¿Nos vemos alguien? Chiquitita, de verdad. ¿Qué? Mira, quedémonos aquí. Vemos las noticias, nos acostamos temprano. Mañana despertamos temprano, tomamos desayunito juntos. Aliro, cositas, hacemos todos los días lo mismo. Pablo, ¿por qué me decís eso? Entonces, tú no entendís lo que me está pasando. Sí, o sea, o sea, no sé, es que, Aliro, que tú tampoco como que te explicáis muy bien, ¿cachai? Como que, mira, de verdad yo entiendo lo que te está pasando. Y como con tu papá y todo, yo te apaño heavy. Pero míranos, Juaniro, parecimos un par de viejos aquí. ¿Pero por qué decís eso, Paula? ¿Cómo por qué? Mira, lo que quiero decir en verdad es que pienso que tal vez tú y yo estamos yendo demasiado rápido. Como que yo necesito un poco de espacio, no sé, salir, ver gente. ¿Espacio? O sea, yo me vine corriendo para que estuviéramos juntos, Paula. Eso. Por eso, cosita linda. Pero es que iris demasiado, no sé, como demasiado intenso, ¿cachai? Intenso, ¿sí, eh? Puta, perdón. Yo voy a ir a dar una vuelta. O sea, si queréis ir conmigo, no sé. Me llamai por teléfono, feliz, juro. Y vayas a salir. Te espero, la verdad. Chao. Puta. Paula, vayas a salir. Tres, ya. Puta, perdón. Intenso. Perdón por quererte, ya. No sé, Cami, pero no tengo ningún recuerdo, nada. Y de repente llega este señor y me dice que es mi papá y no lo reconozco. Lo miro, lo miro y no lo reconozco. Solo como un vacío, como un gran vacío y como dolor. Acá adentro. Cristi, te prometo que eso se te va a pasar, es como el primer impacto, es una noticia muy fuerte, muy tremenda. No sé, si yo estoy así, imagino cómo estar el aliro. Pésimo estar el aliro, también está súper angustiado, como confundido. Yo me he tratado de acercar, pero como quien me rechaza está súper enojado por lo de mí con Danilo. Es que todo junto, Cami, no sé, estoy preocupada por él, preocupada por mi mamá. No, pero no te preocupes por tu mamá. Si tu mamá salió adelante contigo y con el aliro, esto lo va a poder enfrentar de todas maneras. De verdad. Ojalá. ¡Ay, están listas! Ya hicieron pipí todo y se levantó las manos y está todo en la mochila. ¿Vamos, y la Saru? ¡Saru, vamos! ¡Ya! Vamos a ir al circo. ¡Vamos al circo! ¡Ay, qué rico, mi amor! ¡Vamos al circo! ¡Papá! ¡Magnito! ¡Ay, hermanito! ¡Vamos al circo, papá! ¡Vamos al circo, papá! ¡Vamos al circo! ¡Vamos al circo, papá, vamos al circo, papá, vamos! ¡Ay, mi cartera! ¿Qué? ¿Quién te la traje? ¡Ay, ya! ¡Vamos, vamos al circo! ¡Vamos al circo! Igual, es nuestro, papá. O sea, ¿no te da nada de curiosidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué están comiendo tanto un veleco, tanta azúcar? Cami, que no puedo matar todo eso. Pero si volvió, debe ser porque, no sé, por alguna razón quizá habrá tenido... Bueno, no me interesa, no me importa, no me da nada. No me da rabia, no me pasa nada. O sea, sí, lo único que me da es bronca. Eso es lo único que me da con esa vieja mierda. ¿Contento? ¿Cachai que eso es... O sea, obvio que es puro trauma infantil? Sí, eso es lo único que me dejó, se dijo... ¿Puedes que me repede, hermanita, de verdad? O sea, ¿venimos a pasarlo bien o no? Ya, entonces, va a empezar. ¡Bravo! Aquí comienza un espectáculo más del circo más famoso de Chile, ¡Los Tachuelas! Y comenzamos de inmediato. Uno de los actos más peligrosos del circo. ¡Trapecistas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, seguridad, por favor, ¿qué está pasando? ¡Tachuelas Jr., ¿qué pasa? ¡Tachuelas Jr., ¿qué te pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué pasa es que tengo un dolor de muela! ¡Ay, pobrecito, le duelen las muelas! ¡Te duelen las muelas! ¡Sí! ¡Tachuelas Jr., llegaste al lugar indicado! ¡Ay, ¿por qué? Tenemos un extraordinario cirujano dentista aquí en el circo. ¡Ay, llámelo, llámelo, llámelo! ¿Sabes quién es? No, no, Pitizorri. ¿Pitizorri? Sí, lo vamos a llamar con un fuerte aplauso. ¡Que venga el doctor Pitizorri! ¡Pitizorri! 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 ¿Quién se atreve a molestar, Pitizorri? ¿Él es el doctor? ¡Oiga! ¿Él es el doctor? Él es el doctor. ¿Y de qué basurero lo trajo? ¡Oiga! ¡Más respeto sin violencia, señor! ¡No soy el doctor! ¿Cómo está? Tantos años que no lo podía ni ver. Lo primero, lo primero. ¡Asiento, señor! ¡Ay, toma asiento! Sí, hay que atender, nina, la gente. ¡Hay que atender, nina, la gente! ¿Doctor, qué está haciendo? Se cayó, don Rudy. Pero, Nicole, ¿por qué no hacemos algo un poquito más tradicional? No sé, yo podría hablar con un amigo que tiene una imprenta, que es súper rápida, podemos imprimir las invitaciones, ¿cachai? Ah, Rodrigo, cante ecológico, mucho mejor por mail, de verdad. Sí, es verdad, porque más encima por correo se va a demorar mucho, no alcanzará a llegar los partes, no hay que ver. Fome, fome, súper fome. Aparte que a la Martina se le ocurrió una media idea. Debajo de la foto de los tres va a poner nos casamos con todas, sí. ¿Qué? ¿Los tres con la Martina? No, pues, mi amor, con la luna. Ay, Rodrigo, gracias por considerarme, pero yo estoy sacando la foto, o sea, no puedo estar adentro y afuera. Ya, bueno, ¿y cuál sería la idea, entonces, de esto? Mira, sácate, sácate la poli... O sea, nos vamos a cambiar de ropa, sácate esto. Sácate esto y... Pantanones para el Rodri. ¿Ya? Ya, y la idea, mira, yo voy a poner como unos tulas aquí, ¿cachai? Tú te tenés que poner allá, al lado, allá de la luna. Sí. Yo voy a poner unos tulas aquí para que se vea como más blanco, más increíble. Y la idea es mostrar todo lo que ustedes son. Como esta familia increíble, llena de luz, llena de alegría, llena de amor, llena de libertad. Una cosa así como media Yocono con John Lennon, ¿cachai? No, 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 no. Ah, Rodri, no se fome... ¿Qué era pensado? Hemos estado toda la tarde preparando todo para ti, compramos pantaloncitos, le compramos cositas... Pues, ¿qué... Nicole, yo no creo que a tus viejos les guste mucho la idea de que lo invitemos al matrimonio? Más encima como con una foto así casi en pelota, o sea... es bonito estos son los preparativos del matrimonio en pelota o sea una foto de los tres en pelotas qué bonito tenemos que aplicar anestesia local mira aquí va la anestesia qué lindo verlos así como antes pero las cosas ya no son como antes para nuestros payasos payasos chilenos pittisori junto a tachuelas junior grandes payasos chilenos continuamos de inmediato con nuestro espectáculo la emoción en las alturas arriba continuamos de inmediato con nuestro espectáculo arriba las alturas vamos a continuar de inmediato con nuestro espectáculo parece que el payasito quiere hablar gracias gracias muchas gracias niño y quería pedirles permiso a ustedes y al mismo payaso pittisori para decir algunas palabras cada vez que piso la pista de este circo lo hago por una sola razón hacerlos reír se dice siempre que detrás del maquillaje del payaso que hace reír hay un hombre que llora a veces eso es cierto pero hoy no porque por fin entre ustedes hay dos personas muy 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 importantes para mi dos personas que por muchos años yo busque cada vez que pisaba esta pista y hoy por fin están aquí entre ustedes quiero aprovechar este momento para decirles que a pesar del tiempo y la distancia yo no los he olvidado siempre los he mantenido en el recuerdo y en mi alma y quiero humildemente dedicarles hoy esta función este es su padre yo soy este yo soy este un aplauso para ellos por favor gracias 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 Después se las mandamos a tu señora, ya, así, un ratito, un ratito. Es que, ¿sabes qué? Tenía un look súper, súper especial, Óscar. Como que cuando me estabas conversando me cautivaste un poco, no sé, algo tení, algo tení. Sí, sí. Oye. ¿Qué? Jevi. ¿Ah? A mí, ¿sabes qué? A mí como, como en la mirada tenía algo súper especial, que es como una armonía casi perfecta. ¿De qué pasa en tu ojo? Ah. ¿De qué pasa en tu ojo? Ya, no, no, es que esto necesito tener. Por último, me las guardo, me las dejo para mí, que te importa. No, no. A ver, a ver, a ver, eso. Pero más relajado, más relajado. Eso, eso. No, pero es que no se... Ya, Óscar, Óscar. Relájate, mira, mira. No, no, me siento aquí. Te ve increíble, te ve increíble, te juro. Sexy. Una foto, sexy. ¿Nunca habías hecho fotos? No, no, no. Óscar, ya, a ver, a ver, sácate la chaqueta, sácate la chaqueta. Sácate, eso, 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 quédate parado, quédate parado. No, es que increíble, la facha que tení. No, te pasaste, eso. Ahí, ahí, ahí. Me apoyo acá. Apóyate ahí, eso. A ver, a ver, espera, espera, espera. ¿Qué? No, es que te juro que me estoy imaginando unas cosas. Ya, ahí, ahí, eso. Y sin botón, sin botón. Sí, abro. Es que tenía una facha como actor de cine, no sé, bastante, te juro, Óscar. Eso, dame una mirada, eso, dame una mirada cautivadora. ¿Ah, sí? Eso. ¿Qué? ¿No? Oye, increíble, increíble, te juro, ¿eh? Otra más, otra más. Ábre los brazos, como invitando al matrimonio. Eso. Oye, un tigre. Eso, invitando al matrimonio. Cota el tigre, ruge. Eso, eso. A ver, un rugido para mí, un rugido para mí. Eso, ya, vos. Un ratito. Eso, eso. Un, dos, tres. Ahí. Eso.